La Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo, AC, firmaron el Convenio General de Colaboración para fomentar la integración de las comunidades indígenas de Hidalgo en el ámbito empresarial. Entre las actividades contempladas en el convenio, la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas se compromete a facilitar información y experiencias para fortalecer las capacidades institucionales, capacitar al personal del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo en Derechos y Cultura Indígena, así como prestar servicios para la formación de intérpretes de lenguas indígenas. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo brindará asesoría y acompañamiento en materia corporativa y fiscal a las empresas indígenas, además de promoverlas en instancias nacionales e internacionales. Este acuerdo representa un esfuerzo significativo para fomentar la integración de las comunidades indígenas en el rubro empresarial, con respeto y reconocimiento a su cultura y derechos, promoviendo un desarrollo más equitativo e inclusivo. La colaboración entre la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas y el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo busca potenciar las capacidades de este sector y facilitar su acceso a nuevas oportunidades económicas. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día